¡Hola, Miquel! ¡Hola, Miquel! Encantado de que estés con nosotros y esperamos que pases un buen rato. A ver si puede ser. Vale, esperemos. Seguro que sí. Estamos hablando... ¡Vamos allá, Pau! Estamos hablando de un ciclista vasco de Urnieta, en la provincia de Guipúzcoa. Formado en la Andoáingo Chirrindular y Escola, pasó a sub-23 en el Belca y también corrió en el Naturgás Energía. Es profesional desde el año 2013, cuando fichó con 21 años por el Euskadi, de categoría continental, para permanecer allí durante dos temporadas. En 2015 volvió a la categoría amateur para liderar a la Fundación Euskadi y retornar el año siguiente al profesionalismo, de la mano del Murias, de categoría continental. Tras permanecer cuatro temporadas, dos de ellas en la categoría pro continental, en 2020 fichó por la estructura de la Fundación Euskadi, ya llamada desde esta temporada Euskaltel Euskadi, dentro de la categoría pro team. En categorías inferiores, destacaron sus victorias en el Campeonato de Euskadi Junior, la Vuelta a Pamplona, la Clásica a Itchondo, la Vuelta a Navarra, el Campeonato de Guipúzcoa, en ruta, la Vidasoa al Deco-Osaria, una etapa de la Vuelta a Toledo, la Prueba Ciclista al Sasua y el Torneo Euskaldun. Además, representando a la selección española, participó en el año 2013 en los europeos y mundiales sub-23, tanto en ruta como en contrarreloj, y también en el año 2014 en el mundial sub-23 en ruta, celebrado en Ponferrada. Como profesional, en 2019 venció en una etapa de la Vuelta a España. ¡Buf! ¡Buen currículum, Miquel! ¿Todo correcto? Sí, sí, más o menos. Ya creo que has dicho todo bien. Muy bien, ¿eh? Gran palmarés el tuyo, ¿eh? Sí, bueno, siempre se quiere algo más, pero bueno, oye, no me quejo. Sí, si tienes alguna cosa más, ya casi que ahora hablemos el programa solo diciendo las cosas que has ganado, ¿eh? Muy bien, la verdad. Vale, en esta primera parte, Miquel, trataremos un poco la actualidad de la temporada actual, ¿vale? Para empezar, decir que empecemos por lo último que ha ocurrido, hace escasos días, en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, donde quedaste el décimo en la etapa reina, para finalizar sexto la clasificación de la montaña y el 35 la general. ¿Y qué nos puedes contar de la actuación tuya y del equipo en nuestra tierra, en la Comunidad Valenciana? Bueno, pues un poco, Roque, a tu compañero de resumir después de la reina, ¿no? Que era una vuelta que íbamos con mucha ambición, muchas ganas y el primer día cogimos las rindas del pelotón, intentando, pues, hacer la carrera dura, pero luego resultó que se torció todo, no nos salieron las cosas bien en los kilómetros finales y solo metimos a Luis Ángel Matel, ¿no? En el primer grupo y, bueno, después de la excepción esa, el tercer día salimos a la guerra, todo el equipo, hicimos creo que una etapa de diez, o sea, un carrerón. Y, nada, luego en meta, pues, faltó rematar, pero estuvimos tres corredores ahí entre los diez primeros y, al final, con eso conseguimos hacer en la general sexto con Matel y, bueno, con la pena del primer día, pero, en general, creo que nos salió una buena vuelta. Ah, sí, la verdad que sí. Este 2021, Miquel, afrontas tu octava temporada como profesional, si no me equivoco. Una temporada que comenzaste en Italia, disputando el trofeo Laigreglia y el Gran Premio Industria. Después, corriste dos vueltas por etapas World Tour, como la Vuelta a Cataluña y Laichulia, corriendo entre ambas el Gran Premio Miguel Indurain, con un buen resultado, donde finalizaste en la posición 29. ¿Cómo valorarías este inicio de temporada que has tenido? Bueno, pues, la verdad que no estoy muy contento, ¿no? A nivel personal. He esperado un poco más. No me han salido las cosas del todo bien. Si tengo algo como buena característica, creo que es ser regular y creo que me ha faltado eso un poco, ¿no? En ese aspecto creo que no he estado a la altura y a Valencia también iba ya con ganas de estar en la pelea de la general. Y el primer día no me encontré bien y, bueno, por lo menos esos tres últimos días de Valencia me encontré bien. Y, bueno, a ver si ya es un punto de inflexión ahí en la temporada y ahora estamos a un nivel alto todo el año. Muy bien. Y entonces, cara al futuro, ¿qué objetivos personales tienes? ¿Cuándo esperas estar en tu mejor forma? Lo que queda de temporada. Bueno, creo que la forma lo tengo, ¿no? Por momentos me he visto bien, pero sí que me ha faltado un poco de continuidad. Y, bueno, ahora mismo a corto plazo, pues, me gustaría ser competitivo. Los tres días que me vienen de ahora de vuelta a Asturias y luego también en Mallorca, ¿no? Bueno, al final entrenamos para estar ahí en la pelea y, bueno, a ver si hay un poco de suerte. Recuperamos bien todos estos esfuerzos del comienzo de temporada y estamos ahí peleando por las etapas o por hacer una buena general. Hombre, también es verdad que debido al calendario, debido por la COVID, muchas carreras que a priori no tendrían que haber tantos equipos World Tour, pues, han sido suspendidas o, bueno, aplazadas y ahora volverán como eso, como la Challenge de Mallorca o Asturias. Y ahí os podréis ver más porque todo lo que has corrido, la verdad que son carreras de muchísimo nivel, ¿eh? Sí, al final, en la Vuelta a Cataluña y la Italia, da igual qué año, siempre hay un nivel altísimo. Y luego, pues, por la situación esta, ha habido carreras que otros años quizás no eran de tanto nivel, pues este año ha sido una locura, ¿no? Al final, debutas ahí en Italia y están disputando la clásica, la Egeglia, Bernal, Landa, algo, yo creo que inédito, ¿no? O sea, y bueno, creo que va a llegar un punto también que todo esto explote, ¿no? No se puede estar todo el año así a tope de todo el mundo, todo el mundo con ganas y veremos. O sea, creo que ahora nos viene una buena época. Seguro que sí, seguro. Y ya hablando del equipo, ¿cuáles dirías que son los objetivos del Euskate, del Euskabi? Y, ¿qué supone para vosotros esta invitación para la Vuelta a España? Bueno, yo creo que como objetivo del equipo es estar en la pelea en todas las carreras que estemos, ¿no? Sobre todo ahora de aquí hasta los campeonatos de España, que parece que el nivel de las carreras va a bajar un poquito, pues creo que tenemos que estar ahí en la pelea por las etapas y también en la general, ¿no? Y bueno, la invitación a la Vuelta a España yo creo que, o sea, cambia todo, todo enfoque de una temporada, ¿no? Al final tener eso no tiene nada que ver. Solo ya la motivación de estar ahí en el 8 del equipo, pues yo creo que motiva a todo el equipo. La exigencia es más alta, pero, no sé, tienes ahí 21 días que todo el mundo quiere correr, todo el mundo quiere ir a tope de forma y eso sube el nivel del equipo, sin querer. Y siguiendo con el equipo, en nuestro podcast hemos hablado mucho de vosotros porque habéis sido muy protagonistas allá donde habéis competido. Gente como Gochón Martín, Miquel Aristi, Miquel Vizcarra, Lobato y no sigo porque si no tendría que mencionar a casi todos tus compañeros. Como a Julen Irizar, que también entrevistamos aquí en Cazetapas recientemente. Pero bueno, ahora en serio, ¿podrías darnos alguna pincelada de estos cuatro compañeros tuyos? ¿Cómo una...? Sí, algo de su temporada, de Gochón, de Miquel, de Vizcarra o de Lobato, algo de cómo los ves, cómo los estás viendo este año. Pues mira, bueno, ya que has hablado, por ejemplo, de Gochón, de Gochón Martín, pues es un chaval que le conozco yo desde 2015, cuando me califiqué en la fundación, o sea, en Amateurs. Y ahí le cogí, la verdad que fue un correo que me gustó, ¿no? Era su primer año y yo volví a estar, de estar dos años en profesionales, era mi primer año élite y era un ciclista que me gustaba, ¿no? Que le veía futuro y sí que es verdad que, pues, hubo ahí unos años que quizás no progreso tanto como esperaba, pero ya después de la pandemia le he pasado de un saltito de nivel, este año otro y está ahí en todas las carreras delante, dando un nivel muy alto y la verdad que es un correo muy completo, ¿no? Te puedes disputar una etapa o una clásica porque tienes la punta de velocidad y encima tienes la facilidad de estar en fugas, de disputar la montaña y la verdad que está dando pasos importantes y yo creo que es un corredor que hay que seguirle de cerca, ¿no? Y bueno, y si me dices, pues, a algún otro compañero, pues, Vizcarra, por ejemplo, está en su línea, ¿no? Es una pena que se cayó en País Vasco, pero ya demostró en Cataluña el nivel que tenía. A Aristi, por ejemplo, pues, le ha faltado esa pequeña suerte que a veces hace falta, ¿no? Para ganar, ¿no? Ya no ha conseguido, creo, dos segundos puestos. Uno fue por nada, fotofinish. Y también tuvo encima la mala suerte recientemente ahora de caerse ahí en Copibertali, que también ese día hubiese tenido opciones si no es por la caída. Y bueno, yo creo que, en general, o sea, todo el equipo lo está haciendo bastante bien, quitando, pues, algún lesionado y tal que no ha podido correr todo lo que hubiese querido, pero creo que hemos cogido una buena dinámica y hay que, siguiendo en esa línea, pues, hablaréis mucho de nosotros y de todos mis compañeros. Eso seguro, además, sois un equipo del que siempre hablamos en todos los programas, porque además os mostráis siempre, siempre estáis en la lucha, ¿eh? Y ya teniendo en cuenta la incorporación de Luis Ángel Maté, ¿qué piensas tú que os puede aportar al resto de equipo un ciclista con tanta experiencia como el Lince? Bueno, al final, eso, ¿no? Al final, mucha experiencia, ¿no? Mucha experiencia, tranquilidad en carrera, y al final se ha visto mil batallas. No sé, no sé si otro día, bueno, en alguna de estas representaciones de podium, pues, no sé si ha hecho 15 grandes, si no me equivoco o algo así. Y se dice fácil, pero, al final, o sea, hacer una grande y ocho dos es una aventura. Te puede pasar de todo, aprendes mucho y, pues, ya hacer más de 10, 15, pues, lo ha corrido en mil sitios, en diferentes equipos, diferentes culturas, y, pues, sobre todo eso, nos aporta mucha tranquilidad en carrera, y encima está a un nivel alto, como se ha visto en Valencia, y todo este comienzo de año y, al final, también, si te das resultados, pues, mejor. Pau, te ha preguntado ahora por Maté, por el más veterano, y ahora te voy a preguntar por el más joven. ¿Qué nos podrías decir de Xavier Miquel Lazparren? Otro ejemplo de un ciclista como tú, que con 21 años ya es profesional. Sí, pues, bueno, ahí se ha visto, ¿no? Ha debutado hace nada y ha hecho noveno en una crono como en la Vuelta a Valencia, ¿no? Y eso, se le ve a un chaval joven con ganas de comerse el mundo y, de momento, bueno, hay que ver qué pasos osvalando, pero, bueno, se le ve capacidad de hacer cosas bonitas en profesionales con ganas y, bueno, poco a poco, ¿no? Sin meterle presión. En Valencia, yo creo que he hecho solo Vuelta a Valencia con él y el primer día entre él y Bou controlaron una fuga de cinco sin problemas, dio una exhibición, al día siguiente estuvo en la fuga, el tercer día también nos estuvo ayudando y el cuarto día te hace el noveno en la crono, ¿no? Pues, se le ven maneras y, bueno, hay que ir poniéndole poco a poco. Muy bien, ahora ya hemos comentado la actualidad, el equipo también, tus compañeros. Y ahora vamos a pasar a una segunda parte en la que trataremos un poco tus inicios y tus experiencias, ¿vale? Y, para empezar, voy a preguntarte, ¿por qué el ciclismo? ¿Practicaste algún otro deporte anteriormente? Bueno, pues, al final tampoco sabes por qué coges la bici, ¿no? Pero, bueno, sí que de pequeño, pues, yo que sé, como todo el mundo, pues, juegas al fútbol, tal. Y aquí yo solía jugar mucho a pelota vasca. Y también andaba, sobre todo en verano, andaba mucho en bici. Y con mi tío también, cuando solía estar en el caserío, pues, andaba por la zona del caserío en bici. Y, bueno, no sé, pues, poco a poco me fui un poco posicionándome tanto en la pelota como en la bici. Y llegó un punto en el que decidí seguir por la bici, ¿no? También, desde el primer momento que empecé a competir, empecé a ganar. Y yo creo que eso, pues, facilita, ¿no? Al final también me gustaba ir a ver las carreras. Ver en la tele, pues, en las carreras. Me acuerdo que, no sé, solía grabar hasta etapas del giro. Porque el cole no me daba tiempo a ver. Y, si mal no recuerdo, era el año 2002. O sea, ya grababa ahí. Así que, bueno, pues, poco a poco se me daba bien, me gustaba. Pues, tiras por ahí, ¿no? Así que si no hubieras sido ciclista, hubieras montado un podcast, ¿no? O algo con tanta afición. Pues puede ser, que sabe. No me gustan a mí estas cosas. Me da un poco de ronza hacer estas cosas. Pero, bueno, o sea, sí que soy un friki del ciclismo. Bien, bien. Y, Miquel, ¿en qué momento de tu vida te diste cuenta de que podías llegar a profesional? ¿Cuándo dijiste, ostras, esto ya puede ir en serio, eh? Bueno, pues, un poco en la época de juveniles igual, ¿no? Bueno, el primer año de juvenil anduve bien. Y ahí, bueno, ya ves cerca, pues, o sea, la gente a tu alrededor ves que va a correr fuera o va a ser española o va a hacer un europeo mundial. Y dices, pues, no tienes la sensación de que tú seas menos. Porque me acuerdo que el primer año en la Clásica Ipuzca, que suele ser, o sea, una de las... Bueno, ahora no sé cómo, si se hace así, que se hace por selecciones provinciales y eso. No sé. Pues hice cuarto y estaba lo mejor de España. Y dije, y aparte de hacer cuarto, dije, joder, si he sido los más fuertes hoy aquí. Y dices, joder, pues ya a nivel nacional destacas, pues dices, ya pues igual se te da bien. Y bueno, y al segundo año de juveniles, pues me salió un buen año. Era lo mejor a nivel de España y, guau, ahí sí que empiezas un poco a soñar o ponerte el objetivo, por lo menos, de intentarlo, ¿no? Y ya pasando un poco, cuando te hiciste un poco más mayor, ¿qué recuerdos tienes de tu época junior sub-23? Que además tuviste una época con grandes victorias. ¿Qué recuerdos tienes de esa época? Bueno, recuerdos buenos, ¿no? Al final, era una época en la que, pues, con más que entrenar, pues salías a andar en bici, hacías tus apretones, tal, y disfrutabas un montón. Era al final como un juego, ¿no? Con otros amigos y encima estabas siempre en la pelea de las carreras. Y, pues, eso, recuerdos bonitos, ¿no? O sea, al final estar ahí siempre, estar entre 2, 3, 5, 10 primeros, pues, a todos nos gusta ganar. Claro. Y, hablando de ganar, ¿cómo recuerdas esas dos victorias en el campeonato de Euskadi Junior y en la Vuelta a Pamplona como sub-23? Bueno, pues, ya te he dicho que el primer año de juvenil me vi bien, pero no conseguí ganar. Y el segundo año, o sea, sí que tuve resultados y tal, pero me costó ganar también. Y, pues, si no me equivoco, un poquito, creo que gané, eso es, gané en el, en Mendaros, creo, la primera carrera, que sería mayo-junio, justo antes de la Vuelta a Ipuzca, de juvenil, y ahí cogí un poco la racha, gané otra etapa en la Vuelta a Ipuzca y seguido, pues, gané el campeonato de Euskadi S. En el campeonato de España estaba, fui de los más fuertes, pero al final, pues, son carreras a veces un poco raras y no, o sea, no sé si hice, luego me acuerdo que en meta hice un sprint muy malo y no sé si hice sexto o séptimo y luego de ahí iba, o sea, muy confiado para la Vuelta a Pamplona, ¿no? Y al final creo que ahí la sensación que tuve en la Vuelta a Pamplona era de ganar muy fácil, no sé cómo explicar, suena igual un poco eso, Raúl, pero, o sea, gané, me acuerdo que el primer le hice, el segundo ya, el día siguiente me puse el líder y el tercer día, o sea, dejé aquello finiquitado, creo que con más de un minuto así, o sea, no sé, fue la verdad que entre junio, julio, ahí cogí un golpe de pedal muy bueno y es la verdad que me salió muy buen mes y medio. Como hemos mencionado en la presentación, has participado en dos mundiales U23 y en un europeo U23. ¿Qué sentías y recuerdas entonces al correr en una competición tan importante y a la vez tan acotada para el resto de ciclistas de tu edad? ¿Qué sentiste? ¿Cómo te veías? Bueno, pues, por ejemplo, el primer, la primera vez que fue, yo fui a correr el campeonato de Europa, venía de hacer segundo en una etapa en el Valle de Aosta y lo hice séptimo en la general también y venía muy, muy fuerte y, bueno, no entendía yo mucho, pero me tocó hacer la crono y, bueno, la crono nunca ha sido mi especialidad y, bueno, creo que la hice aceptable y luego pues iba con muchas ganas de competir en la derruta, ¿no? y salíamos en un pueblo, en una ciudad ahí en República Checa y íbamos a un circuito y dábamos ahí no sé cuántas vueltas y en la primera vuelta era una bajada rápida y según hacías la bajada entrabas en un tramo de pavé estrecho y no tenía, o sea, la meta era en subida y luego era la bajada esa y el tramo de Adoki y, claro, había que estar ahí adelante porque si no era típico circuito que empiezas a comerte látigos y ya no... y, bueno, creo que ya en la primera vuelta en esa bajada hubo delante mío una ostión de eso que ves que empieza a oler a tu dar quemado y que ya, no sé, me acuerdo que de un terraplén me caí y no recuerdo mucho, pero me mareé allí también y, bueno, por suerte no me rompí nada pero ahí se terminó mi europeo y luego ese mismo año fui al Mundial sin correr, o sea, fui de ahí al Euro Profi con mucha confianza de estar en la disputa y al Mundial fui sin competir con muchas dudas y así salió al final son carreras con mucha tensión, ¿no? en las que todo el mundo quiere estar delante y son complicadas, ¿no? sí, sí, al final yo creo que casi ni en profesionales hay esa tensión, ¿no? además, sí, en profesionales hay tensión pero hay un, entre comillas, cuando estás con los, sobre todo con los Voltou es una tensión con control, no sé cómo explicar en cambio, ahí en los Sweetie 3 allí están los torpes, los buenos y todos ahí queremos estar y encima hay, pues eres joven y no tienes miedo y seguramente sea donde peores caídas habrán los Mundiales en juveniles también, me imagino pero bueno, la velocidad no es tan alta y todavía ahí el nivel medio no es tan alto pero en Sweetie 3 sí que son las carreras de mucha, mucha tensión Muy bien llegas el año 2013 pasas a profesional ¿cómo vives ese momento en el que te ficha el Euskadi para competir con ellos? Bueno, pues me vino un poco de sorpresa, ¿no? porque yo hice un año bastante bueno en 2012 sin triunfos y aún resultados buenos pero bueno, sobre todo creo que destaque en el Naturras por el trabajo en equipo y hacer las cosas bien y bueno, yo no me esperaba el salto y de hecho en 2013 mi idea era es cuando dejé ahí un poco apajados los estudios para intentar dar el salto, ¿no? hacer un año muy bueno y intentar dar el salto y bueno, yo hice la pretemporada normal como si correría el Naturras ese año y no sé si fue una semana o dos semanas antes de Mallorca Miguel me dijo oye, ¿quieres pasar? y bueno, pues sí y ahí fue o sea, me pilló un poco todo sorpresa o sea, fue todo muy rápido o sea, creo que fue una semana o dos semanas antes de ir a Mallorca y después llega ese momento de tu vida en el que vuelves al Campo Amater con que Gorka, Guerrico, Goitia lo califico como accidente pero viendo tus resultados del 2015 fue más bien dar un paso atrás para avanzar dos, ¿no? porque vaya año la clásica de Aistondo la Vuelta a Navarra el Campeonato de Ipuzcoa en ruta la Vidoso al Deco, Saria una etapa de la Vuelta a Toledo la Prueba Ciclista al Sasua y el torneo es Euskaldun la verdad es que estuvo muy bien, ¿no? Sí, sí al final no sé si fue un accidente pero al final tocaron años malos había pocos equipos y por desgracia la Fundación no pudo seguir en Murias que salió ese año no conseguí hueco y bueno era eso o dejar la bici y al final pues me lo tomé con la máxima con el máximo de ganas posible y y salió un año buenísimo, ¿no? además también ayudó que no era el único que daba ese paso atrás también estaba por ejemplo a Aristi o a Aristi o Iriak suazo Vizcar que si no me equivoco si no me equivoco fuimos los tres que dieron el paso de Fundación Continental a Amateur y bueno años atrás también bueno, el año anterior también eh compañeros míos como Vizcarra o Alix Bawes pues hicieron el mismo paso y bueno me dije un año por lo menos voy a seguir aquí a ver y a ver qué pasa y vaya año sí que pasó sí la verdad que sí un año un año bonito encima también tengo buenos recuerdos ¿no? tanto a nivel individual y sobre todo como equipo ¿no? Tras volver al profesionalismo de la mano del Murias llegamos a la temporada 2019 corres tu segunda vuelta a España etapa 11 y llega tu primera victoria como profesional imagino que te han preguntado por ella muchas veces pero Miquel ¿cómo recuerdas esa victoria? yo es que antes esta semana cuando hablábamos de la entrevista con Pau yo es que le decía que es que me acuerdo que yo estaba en el sofá y los dos últimos kilómetros yo ahí de pie diciendo vamos vamos que llegue que llegue es que madre mía sí sí estábamos los dos levantados contigo fue espectacular el final bueno al final todo aquel que lo haya visto en el pueblo amigos gente conocida gente que tampoco conozco pues me han dicho lo mismo ¿no? que fue fue eso que te pones a ver llega no llega no llega no llega y al final yo creo que el que menos sufrió aquel día aquel día fui yo sufrió más la gente que estuvo viendo allí en la tele que yo escuchando la radio y y bueno yo recuerdo como un el día no sé esas cosas que a veces pasan no sabes por qué y que todo salió salió perfecto también creo que en parte el turismo me debí a una y ahí me lo devolvió y tanto después finaliza la temporada y te incorporas a la fundación oscadi que ahora se llama oscate loscadi ¿qué supone para un corredor vasco el fichaje por esta estructura? ¿qué sientes como vasco al representar a los oscate loscadi un equipo con tanta historia y con tanta masa social? Al final un orgullo al final de pequeño cuando he dicho que me gustaba ver ciclismo y tal pues mucho lo veías por el escaltero de Euskadi al final en esa época estaban Iván Mayo David Echeverría ahí Max Ubelia y al final son responsables de que yo también me enganchase un poco al ciclismo y ahora tú tú ser parte de ese equipo de ese equipo que ha hecho historia ha ganado etapas en el tour en las vueltas en todos lados pues es un orgullo y bueno algo que que motiva ¿no? ponerte ese maillot naranja y tanto vaya vaya pedazo maillot bueno Miquel para ir concluyendo esta entrevista vamos a realizar en nuestra sección llamada a tumba abierta una serie de preguntas y respuestas cortas para poder conocerte mejor junto con preguntas de tu carrera deportiva intenta contestar lo más rápido posible ya que cronómetro en mano iremos estableciendo una clasificación con los invitados que vayamos teniendo Delio Fernández va en primera posición con un minuto y 54 segundos venga Pau te formulará las preguntas yo te voy a hacer las preguntas intentaré ser lo más rápido posible ¿vale? así que cuando diga Pablo empiezo y tú continúas venga tres dos uno ya ¿tu primera bicicleta? Una Vitus define en pocas palabras que es para ti el ciclismo una forma de vida ¿tu mejor carrera? La etapa que anén en la Vuelta a España ¿la clásica que te gustaría disputar? La clásica de San Sebastián ¿y la gran vuelta de las dos que te quedan que te gustaría hacer? El Lilo de Italia Hablando de grandes vueltas ¿dónde acabó la etapa de la vuelta a España que ganaste? En Urras ¿el mejor compañero con el que has corrido? Vizcarra ¿y el más gracioso? Chome Juárez ¿la temporada la que más has disfrutado? La 2013 ¿recuerdas alguno de los dos corredores actualmente profesionales en equipos World Tour que te escoltaron en el pódium de la victoria de la vuelta a Navarra en 2015? Barceló y Azcars ¿tu mejor rival? Pasa palabra si no Leip Chetut en Juvenil Crono etapa llana media montaña o etapa montañosa con cuál te quedas? Etapa montañosa ¿tu mayor motivación a día de hoy? Volver a ganar ¿un deporte que no sea el ciclismo? Las motos ¿tu mayor locura encima de la bicicleta? Hacer 300 kilómetros Ya estamos casi ¿cuál dirías que ha sido tu mejor recuerdo? La etapa gran ¿y al contrario recuerdas tu momento de mayor sufrimiento? Cuando me rompí el semur en tu red y mucho tiempo tiempo el tiempo ha sido de dos minutos y cuatro segundos has adelantado a Julen Irizar a tu compañero que él lo hizo en 30 segundos más que tú 40 entonces muy bien Miquel bueno para acabar Miquel ha sido un verdadero placer tenerte aquí con nosotros en caza etapas gracias a vosotros sí la verdad que ha sido un placer y que estamos encantados de haber contado contigo un ciclista con un palmarés tan tan bueno y que hemos pasado un rato de maravilla contigo la verdad ha estado bien ha sido entretenido y bueno a ver si os doy motivos para hacer rotas por supuesto seguro que sí muchas gracias por todo a vosotros gracias